Muy buenas a todos chicos, soy ErcoronaGamerio y vamos a continuar con Crusader King 3 Que el otro día lo habíamos dejado, bueno, con una batalla abierta Aquí, justo por aquí, por aquí, por aquí Que estábamos intentando conseguir un poco de territorio para nuestro hijo, ¿vale? Bien, entonces ya habíamos... a ver, ¿qué es lo que habíamos hecho? Habíamos parado las tropas, ¿vale? Las vamos a unificar Estas dos vayan a venir aquí juntas Tú te vas a venir aquí y os vayan a fusionar Y estos de aquí van a intentar, de alguna manera, joder, es que han comprado mercenarios, ¿no? Parece ser Que son 4.000, no, no, yo no he recordado que fueran 4.000, ¿eh? A ver ¿Cómo tendríamos para...? Joder, este tío, pues tampoco pinta nada bien, ¿no? Venga, vamos a ver, vamos a avanzar poco a poco en esta batalla Siempre... a ver, no Vamos a mandarlos todos Vamos a mandarlos todos porque esta guerra se puede complicar bastante, ¿vale? Y no queremos... ya hemos tenido ya la experiencia, la última vez Hemos tenido ya la experiencia de cómo se puede fastidiar una batalla de estas, ¿no? Y no tengo muchas ganas Como esta, como... posiblemente Como esta, 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 esta Esta se fastidia al final, ya verás, sí, sí, sí Se fastidia, se fastidia, tío No me lo puedo creer, qué mala suerte estoy teniendo yo últimamente Con el tema de las batallas Pero, tío, que son cerca de 7.000 Y no han vencido 4.000 No me lo creo, tío Algo está pasando, ¿sabes? Algo está pasando Bueno, es que... También al no reclutar los ejércitos enteros Pues, bueno, pues perdemos bastante poder A ver, las voces se elevan en el team Vale, es la reunión Me voy a quitar a estrés Venga Tío, pero que no han hecho... Pero bastante daño, ¿eh? Bastante, bastante, bastante daño Espérate que va... Estos están viniendo para acá ¿Dónde están? ¿Dónde están realmente? ¿Dónde se están dirigiendo? A ver Lo digo por... Estos están viniendo por aquí, vale Esto ahora mismo no lo puedo reclutar Pero ahora lo vamos a reclutar En cuanto pase No me lo puedo creer A ver, vamos a ver ¿Dónde vais a ir vosotros? Tan lejos, no Tan lejos, no Joder, pero, tío Déjame, déjame que me... Me recomponga, ¿no? Nuevas adquisiciones Durante la gestión diaria de mi reino He visto varias oportunidades diferentes De aprovechar Vale, vale Entonces 50% Gano Y gano, va Pero pierdo a estrés Vale, no Que va Vamos a ganar dinero Vamos a ganar dinero Sobrevivir a un hijo No me puedo ver A una hija en este caso Oh, por Odín ¿Cómo pudiste hacerle esto? Como muerto a todo esto Murió en un asedio, tío No me jodas que ha muerto En este asedio Joder, tío Joder, tío A ver Vosotros Ir a ayudar a este Pobretico Lo mismo digo a vosotros Y lo mismo digo a vosotros Iros por aquí Eh, ya no Ya no se atreven Madre mía Que mal vamos Vamos a ver Que me ha sentado Me ha sentado medio mal Esta pérdida Me ha sentado medio mal Vamos a juntarlo a esto Y vamos a enviarlo a la capital Y a estos Pues vamos a ir A perseguirlos Sobre todo A ver si los cazamos Y vosotros A ver si cazáis A este Buen hombre A ver si los cazan, tío A ver Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Lo hemos cazado Lo hemos cazado Algo de daño Sí que vamos a hacerle A ver A ver si a este Lo conseguimos aquí Atrapar A esto también Lo vamos a pillar Perfecto Alivio para el dolor Tío, porque tengo Tanto estrés Con pasivo Con pasivo Vamos a ver Vamos a ganar aquí Alguna cosita Cacería Vamos a perder estrés Que no me apetece Estar tan estresado A mí en la vida Estos que vayan yendo Ya la va Por la capital Vale Bueno, ya Literalmente Ya hemos ganado La batalla, eh Entonces Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Es paz blanca? No Ninguna Ninguna Ni esto Ni esto Nosotros vamos a coger Imponemos la exigencia Ha sido una batalla Muy más rube No me gusta ir ganando así Las batallas Tío Porque realmente No me están proporcionando nada Tío Qué vergüenza 6.000 6.000 tíos Que éramos 6.000 o 7.000 tíos Contra 4.000 Y hemos perdido Es que no me lo creo Tío A ver Derribando a una bestia ¿Qué podemos hacer? Bueno Se podría Pensar que es una criatura de leyenda Tal Tal vez un dios disfrazado en forma de animal Jamás había visto un lobo semejante De semejante tamaño Incluso después de herir a la bestia La persecución duró un mediodía Sigue siendo Una visión impresionante Vale Será un trofeo para mi hermano No ¿Y quién es este? Le quedamos bien tío A nosotros nos va a dar Pues prestigio Que no hace falta Ala Prestigio A ver Combatientes capturados En la batalla Este no Era Vespora No No A ver Es que ese mensaje Este mensaje habrá sido anterior Ya una vez que nosotros ya nos rendimos Bueno ya decimos que Hemos ganado la batalla Pues bueno Liberamos también Liberamos Cargas Por llamarlo de alguna manera Bien A ver Tengo que Coger A mi hijo Tenemos que coger a mi hijo Y le vamos a dar Vamos a concederle un título Que va a ser Sombio Sombio Se lo vamos a conceder Y así mi hijo ya Así mi hijo ya va Obteniendo ¿No? Pues prestigios típicos De Enviar un regalo Es que me piden muchísimo Tío Es que me quieren Me quieren Me quieren de verdad Me quieren Que hay mucho pasado Y mucho pasado Yo les caigo bastante mal Tío Pero es que esto de gastarse 225 tío Pero Y nada más que para ganar 47 de opinión Es que me parece muy poco Tío Me parece desmesurado Me parece desmesurado la cantidad De dinero Que me voy a tener que dejar No me merece la pena Tío A ver Pedir rescate Por ya No Pocos caballeros Eso lo tenemos que solucionar Ahora Pueden negociar una alianza Con casi que Vale Esto sí Con nuestro hijo Y así ya lo tenemos También Protegido Protegido a él ¿Vale? Porque si alguien intenta Atacar a mi hijo Pues sufrirá Entre Terrible sufrimiento ¿No? Como dice Antonio Reci A ver Bien Y ya todo lo que le vayamos A ir dando Eso lo vamos a ir Dando a mi hijo Pero vamos Que la idea Es de no vivir mucho más De 67 Es que al final Nos estamos yendo a 67 Y mi hijo ya tiene 33 Quiero Oye ¿Y por qué mi hijo? Al final Ah vale Sí 24 24 Sí, sí Que nosotros lo hemos hecho Que sea de un aprendizaje Excelente Vale A ver Oye ¿Cómo vamos con el tema De la 36 años? Las obras públicas A ver ¿Esto qué es? Rescatar No 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 Podemos Es que vamos a poder Obtener 100 Así que no me interesa 11 años 11 años Y 36 años Es decir Las obras públicas Se van a Se van a construir Antes Bueno Vamos a descubrirlas Antes que los Onagros Entonces vamos a tener 1 y 2 Asegurados Serían 15 Vale Perfecto Un gran slot No Pero invitar a campeones Sí Vamos a gastar 150 de prestigio Pero nos van a ir Viniendo Pues Pues lo que ya sabéis A ver Espérate Joder tío Este tú A este lo invitamos Líneas sobre el legado La última obra de mi vasallo Que ha usado Furo Vale Un poema Que ha escrito ahí un poema No Nada Y gano opinión Y gano piedad Vale Perfecto Ah Me debo que escribes De corazón Sí Sí Y encima Nos llevamos mejor Sí A ver Eficacia en los asuntos nacionales Venga Vale Perfecto Venga Pocos Pocos caballeros Pero no pasa nada Ahora poco a poco Irán apareciendo caballeros En nuestra corte Y que me decís tío Este Es que este Este educado me gusta Este educado me gusta Para Para subyugarlo Pues la presento Y invito a mi festín Vale Perfecto Una persona que no le caemos demasiado bien Nos ha invitado a su festín Eso significa que vamos a poder ganar Un poquito de Bueno Que nos lo vamos a ir ganando un poquito Vale Dice Tiene derecho sobre un condado No Pero a ver ¿Cómo eres de marcialidad y demás? Este es que bueno Venga Te invitamos Te invitamos A ver Tu amigo Ha muerto tío Joder tío Yo no gano Yo no gano para amigos Ah Pero bueno Era mi canciller y todo tío A ver 19 19 Si 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 A ver Tenemos la opción Es que este es el mejor tío Ya está Pues ya tenemos ahí un vasallo Que también está ahí metido en la Ya está aquí metido También Mejor 26.000 Soldados Estos que les pasa A estos se le han hecho ahí una rebelión Pero fuerte A estos se le han hecho una rebelión fuerte De hecho tan fuerte Que esto también le pertenecía A estos No Será un placer Será un placer Será un placer Una cálida bienvenida Eh Que ganas que tengo Que han cambiado Han cambiado también Este Este por ejemplo No tenía Este Este estandarte No lo tenía antes Bueno A ver Veo que sabe reconocer El auténtico intelecto ¿No? Es decir Tras hablar un rato Sobre la cena Ya Se inclina hacia mí Para decirme Que le impresiona Lo mucho Que entiendo De cosas diferentes Vale Perfecto Entonces Nos llevamos mejor Con ella Mejor 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 Muy bien ¿Cómo seguimos ¿Cómo seguimos por aquí? No estamos Causando demasiado Revuelo ¿No? Aquí Ya podrían ir conquistando A ellos poco a poco Delicioso Pierdo Estrés Vida Joder Gano Vida reafirmada Tío Un estímulo De salud Medio Vale Es que estoy A ver Cómo estoy Tío Soy fácil Estoy Bueno Tenemos fácil Viviendo de forma saludable Vida reafirmada Y más fácil Todavía Festín Volviendo a casa Vale Perdemos más estrés Nos llevamos mejor Vale Genial Todo lo que nos hacía falta Lo hemos conseguido Ha llegado un nuevo campeón Seguimos obteniendo cosas Que nos hacían falta A ver ¿Cuál es el campeón? Este de aquí ¿No? Este parece No, no, tío A ver Que lo digo Porque tenía Cosillas de militar Normalmente Los militares Y cosas así Te vienen por aquí Con Con esto Táctico Hábil Líder flexible Cosas así también Pero En este caso No habían venido A ver Tenemos 166 De prestigio Podemos declarar Otra guerra Posiblemente ¿No? A lo mejor a esto A lo mejor a esto Esto es un condado También Esto es un condado Yo creo que va a caer Yo creo que va a caer No es que crean Es que va A fuga A ver Arbitrario Pusilánimo Y vago No Arbitrario Que es muy buena Es muy buena estadística A ver Cogemos esto Eh Para Quieto Para A ver tío Nunca me doy cuenta Tío A ver Aquí Reclutar A ver Por dónde Están saliendo Han cambiado La música A ver Para 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 Bueno Pero si al final Lo he Lo he sacado A todos Tío A ver Vamos a pararlo A todos Han cambiado La música De la batalla Esta música A mí no me sonaba De nada A lo mejor Han hecho Alguna actualización Vale Vale a ver Es que aquí hay muchísimos Tío Aquí hay muchísimos Están Están asaltándole A ver Pero dónde se han ido Dónde están Dónde están A ver Estos dos Se van a dormir Tu hermano ha muerto Yo he ganado estrés Tío Si es que no paro yo De ganar estrés Que vivo 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 la vida estresado Tío Y eso que normalmente Este personaje Tiene que ser muy fácil De De sobrellevar En teoría Ha llegado un campeón Espérate Que este Este posiblemente Sea un anterior Es un anterior Si Te vas a enfrentar De verdad Contra 11.000 17.000 1.000 tíos Tío De verdad Vale Ya está Pues ahora Es tu vida A ver Vosotros Uníos todos Luego ya Es que vosotros Que yo no sé Lo que pintáis aquí La verdad Uníos vosotros También Pero Esto va a ser rápido A ver Esto de aquí Mayoría de edad Vale Crecen tan rápido Dice Hemos ganado Un militar Por así decirlo Por mejor Así ya tenemos Así ya tenemos Otro A ver Vamos a terminar No hemos pasado No hemos pasado Un huevo Tío Piedra runica Vale No Espérate Y esto Límite por encima Del dominio Ya Pero este Este dominio Este dominio No sé qué hacer con él Es que mi hijo Está por aquí Entonces lo suyo Sería darle Estas cositas Estas cositas De aquí Pero este Aquí del sur Tío No No me convence De hecho Se lo vamos a dar Se lo vamos a O a este O a este O a este Este Venga A este mismo Se lo vamos a dar A ver A quién le caigo peor Espérate El de 50 Sí A este Vamos a coger Le vamos a conceder Un terreno Un territorio Que va a ser ese Ustlandia Tío Muy bien Muy, 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 muy Muy bien Muy bien Porque tengo también Joder, tío A ese hombre Lo voy a arruinar Tío En la vida Pobretico Ha tenido que Ha tenido que empeñar Todo lo suyo Para Para dármelo a mí Y ahora le voy a pedir Otros 50 Qué avaricioso soy Es que es el de Bisbee Tío Que este me cae mal Bisbee Tiene este condado Y este condado Ah, no Tiene tres Espérate Ah, no Tiene el propio El propio Educado Y dos condados Vale Que uno de ellos Será el propio El propio De El propio central Entonces A ver Tío Escocia está potente Ah, no Escocia, tío Digo Sí, bueno Aparte de que Escocia está potente Suecia está más potente Todavía Es que me lío No sé por qué Pero me lío Y es que me interesaría Mucho ir metiéndole mano Poco a poco A estos, ¿no? A ver Como Estos Ya no tenemos Una penalización A lo mejor No Pues qué os parece Si los Si los terminamos De rematar Si es que total Es que hasta que mi personaje Muera No Espérate Hasta que mi personaje Muera O 96 Sí Sí, sí, sí Vamos a seguir Conquistando aquí Declarar la guerra Por el condado 75 Tengo suficiente Perfecto Cogemos esto Nos llevamos las tropas Por aquí al norte Aquí ¿Vale? Y reclutamos Y ahora Sí, también Vamos a estar aquí atentos A ver si no se nos A ver 3.000 aquí Venga 3.000 Ya A ver Con todo esto que tenemos No deberíamos de tener problemas ¿Vale? Entonces Vamos a parar Venga Paramos 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 Y paramos Nos vamos a juntar Todos aquí en medio ¿Vale? Todos vosotros Unís Se va a formar Un macro Un macro ejército aquí Que es lo que nos interesa Grande riqueza Vale Joder tío No me digas Mi tesorería Está llena de oro y plata Y todos los gastos Están cubiertos Siendo el señor Rick Se espera de mí Que ofrezca A algún artista O erudito No, no, no A ver Vale Son tres tíos Son tres tíos Por crear Hermosos jardines Ha conmovido Muchas almas Y los descubrimientos Hechos por Vale Entonces Este es Karstang Este hombre Más asturo y nórdico Y es un buena Compasivo Es Compusciente Honesto Sadico Joder Astuto Venga va Pues para adentro Tío Para adentro Cinco mil Venga Vamos ya A ir A la batalla Vosotros también Vais a ir A la batalla A ver Ya ha ganado Vale Entonces Esto ya no tiene más sentido En sí mismo A este buen hombre Sí A este buen hombre Lo vamos a pagar Que nos pide 37 Y lo tenemos en positivo A ver Pero hay gente Que es negativo Por ejemplo Este de aquí Que dice Enviarle un regalo Y me pide 225 Le digo que no Pero no lo vamos a ganar Muy bien Vamos a unirnos aquí todos Romance Declaración de amor Tío Que tengo 65 años Tío Déjame en paz No 69 Si estoy cerca de los 70 Tío Déjame morirme en paz A ver Intentará ganarse No mira Termina la conjura Vale No intentes corte Porque está claro Que puedo dejarte preña Puedo tener otro hijo Y la puedo cagar más No Déjate Déjate No quiero No quiero hijos No quiero mujeres No quiero tonteos No quiero nada de nada Estaría finalizada Vale Aquí Consejo La cultura Bien No me digas cosas raras Todo por aquí está mal Todo esto por aquí está mal Pero bueno Ya vamos a ver Todo esto por aquí Bien menos este ¿Qué pasa aquí? ¿Qué han hecho aquí tío? ¿En qué se ha convertido? ¿Y esto por qué lo tenemos nosotros? ¿No? ¿O por qué no me había dado cuenta antes? Venga pues este trocillo lo vamos a poner ¿Vale? Miedo a lo desconocido Mi vasallo no sabe nada del chantaje Pero se han dado cuenta de cómo se comporta mi víctima Yard por favor cuando estaba a mi lado Cuando estaba a mi lado Han visto el miedo reflejado en sus ojos Vale Todos harían bien en temerme ¿Vale? Gano estrés Pero gano temor Pierdo temor Y gano estrés tío Por lo menos que gane temor ¿No? El temor El temor como lo llevo yo El temor Está bajito Está bajito ¿Vale? Es una bendición Tener Tener Unos servidores Tan 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 agradecidos ¿Vale? Vale ¿No? Este es mi hijo CoronaGamer ¿No? Y nos vamos a llevar mejor Con mi hijo No se puede llevar uno mejor Pero Él lo intenta Me está haciendo la pelota A ver Esta batalla está ganada Lo de promover la cultura Ya está solucionado ¿Puedo exigir un pago? Que no No hay manera De que este hombre Gane dinero Tenga Y estos Se chocan otra vez Contra el muro ¿No? Estos dicen Venga Pelea ¿No? Vale Perfecto Ahora ya si Están totalmente Aniquilados No sé que luego Me lo saquen por aquí Pero Están prácticamente Aniquilados Me gusta mi imperio Tío Mi imperio Es grande Es grande Lo que pasa es que Es que lo que pasa es que Hay que dominar Mucho 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 Territorio Noventa Yo creo que Es la primera vez Que tengo que dominar Tantos territorios A la vez Y eso también Es que te lo hace Muy complicado Te lo hace muy complicado El juego A ver A este hombre Le caigo mal Y si le doy Enviar un regalillo Así 225 Tío Es que estoy por A tomar poco Es que estoy a punto Ya de morirme También Entonces Ir llevándose el mejor Con todas estas personas Enviarle un regalo Pues también A ver Uh Ray es cruzado Espérate Los peregrinos cristianos A Tierra Santa Sufren todo tipo de abusos Y sus rutas comerciales Llena de peligros Para prometer Para prometer No Para proteger a los peregrinos Y asegurar Jerusalén Para Cristo Y los fieles Su santidad Su santidad El Papa Clemens Ha aceptado La posibilidad De una invasión Directa Por parte De las fuerzas Cristianas Conjuntas Esto puede ser El comienzo De una agresión Cristiana Sin antecedentes ¿Vale? Y nosotros no somos Ni cristianos Ni nada ¿Vale? Entonces La fe cristiana Ahora tiene acceso A las cruzadas Entonces ahora El Ahora ya Podríamos tener problemas Lo bueno es que Si su objetivo Viene siendo Jerusalén Espérate A ver Estoy descolocado ¿No? Estoy un pelín Descolocado Que tiene que estar Por aquí Por Acre No sé qué Jerusalén ¿Vale? Pues toda esta zona Bueno pues supuestamente Le van a declarar La guerra A ellos ¿No? O por el norte Por el sur Ya no me acuerdo Bueno Que ya no lo Es que no me acuerdo Es que todo depende Del juego Como lo quiera hacer Todo esto Imponer la exigencia Espérate Lo hemos conquistado ya No sé Pues sí Podemos imponer la exigencia Nos quedamos con esto A ver Lo paramos Disolvemos los ejércitos Tenemos un territorio de más Y nosotros tenemos Un hijo de menos ¿No? A ver Cacique Corona Gamer Usted También va a Dar esto ¿Por qué? Porque me han hecho Antes la pelota Y entonces me ha caído bien Venga ¿Qué más tenemos por aquí? Poco a poco Va desapareciendo Todo esto Poco a poco Va desapareciendo No lo sé A ver Es que me parece Tan puñeteramente extraño Que no pueda Son 91 Me faltan 5 Me faltan 5 ¿Qué me faltan? Pues sí Pues precisamente Estos de aquí 1, 2, 3, 4 5 Vale Si conquistamos Si conquistamos Toda esta parte del norte Automáticamente Ya podríamos Ya podríamos Declarar Eso A ver Espérate No teníamos por ahí Lo de Finlandia ¿No? No teníamos por ahí Lo de Finlandia De Crear títulos No A lo mejor Reino de Finlandia Ya lo hemos hecho De hecho Entonces tengo Noruega Laponia Finlandia Entonces mi hijo Va a heredar Pues eso Suecia Dinamarca Noruega Laponia Finlandia Caché la Martia Mi hijo va a estar Va a ser el rey de reyes Muy bien Muy bien Entonces vamos a seguir Que corre por aquí el tiempo Y ya tenemos 75 ¿No? A estos como le Como les caemos ya Declarar la guerra No podemos Porque estamos en tregua Vale Vale Perfecto Perfecto Pero a estos no estamos Ah Con estos no estamos en tregua Pero esto Este si sería Este lo suyo Si sería hacerlo ya Por el ducado entero 375 Pues se puede hacer Se puede hacer Pero a lo mejor No me interesa ya Que sea nuestro hijo Joder que lo haga ¿Vale? Tirania mensual Menos 15 Ah Opinión de los vasarios Directos Uy Si 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 Opinión del señor Si 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 Esto es muy importante Esto es muy importante Hacerlo Más que nada Porque Este Este menos 30 Tío Que le he hecho yo A este hombre Tío Que te caiga un poquillo mejor No se Que es lo que te he hecho Tío Para caerte tan sumamente mal Porque Espérate Vamos a ver Este por ejemplo Dice Pretendiente al título Lo llevas claro Desea el cacicazo de Rogan Cacicazo de No se que Y por eso me quita 50 Tío De verdad Los All things Tío Dice ahí Ensalzado Entre los hombres Más 10 Diplomacia personal Más 2 Asistió a mi festín Vale Yo que se Tampoco Estamos intentándolo Tío Poco a poco A ver Debemos de tener A quien esté maquinando esto Mi jefe de espía Vino a verme Con noticias La muerte A mi hermanastro Jafafafafaf A este Este es mi hermanastro Y campeón Tío Pues que se lo carguen Si tampoco Para quien es Mayoría de edad Vale Creador de fortuna Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Niño sin tutor A lo mejor Ay He liado ¿No? Convención De De nombres Hágase vuestra voluntad Exclama mi administrador Mientras sale De mis aposentos Me levanta Me levanto De la silla Y salgo Al balcón Desde allí Veo a miles De personas Que han Prosperado Gracias a mi mandato ¿Qué es lo que más quiero Que recuerden de mí? Eso es que me voy a morir Dentro del pago El apodo El generoso El benevolente El elegante Mi generosidad Hombre La elegancia del gobierno También está muy bien ¿No? Ah Pues el elegante Vale A ver Grasblot Y piedra runica A ver A ver Esto es posible Que lo vayamos a hacer Porque a ver Si no me equivoco No me equivoco La piedra runica Nos daba Nos daba Pues eso Nos daba bastante prestigio Y bastante piedad Pues sí Eso sí lo vamos a hacer Irracible Indulgente Inconstante Tío A ver Vamos a ver Ay Están aquí Más 2 Menos 2 Y más 1 Y este Menos 1 Más 3 No No me gusta Irracible No me gusta Indulgente Lo mejor No Tampoco Me parece mejor este Runas para la eternidad Al mejor enemigo ¿Cuánto quiero Este mismo Es que esto ya me da lo mismo Se te conoce Por tu consagración Modelo de virtud Tengo 2.000 Como se nota ahora Que no me importa Una mierda la piedad Y ahora ya tengo 500 Tío Pues no Vamos a ir Chacho Le declaro la guerra Por su ducado Y no se puede usted negar Es que ya me da lo mismo Es que ya no miro Ni cuantos Ya no miro Ni cuantos soldados Ellos tienen Ni nada Es que ya me da lo mismo Yo se que voy a ser superior Y no se si cuantos aliados Tiene Si tiene algún aliado Por ahí Bestial Ni nada De nada No se nada Pero es que me importa Un carajo Como cambia el juego Cuando ya eres Alguien Cuando ya eres alguien Tío Ya Ya automáticamente Ya no te importa Demasiado todo esto A ver Vamos a ver Si los pillamos Se ha disuelto Una facción Tío Si es que Lo que harían Lo que harían bien Es eliminarse todas Vamos a ir a por Su ejército ¿Dónde está? Espérate Tiros todos a por este No No os vayáis a quedar Ahí A mitad Una conjura En la corte Que todos sepan A ver Mi jefe de espías Vino a contarme Cierto descubrimiento Está seguro De que mi campeón Conspira contra mi hermanastro Vale Que todos sepan Vale Meterlo en la cárcel A ver Pierde 20 de opinión Sobre Sobre tú Durante No se quien Y pierde opinión Sobre tú Durante 10 años Vale Perfecto Y encarcelo A este cabrón Entonces ¿Quién es este? Entonces Es Mi campeón Tío Que lo metan En la cárcel Sí, sí Meterlo en la cárcel Total Es un campeón Que tampoco es Un vasallo Esto ha muerto Muy fuerte ¿No? Vamos a ver Vamos a mandarlos Aquí Por las capitales Son 11 Un embarazo No deseado Por favor Dime que no soy yo A ver Una escena dramática Bueno, bueno, bueno Dramática Se desarrolla En mi sala De audiencias Es cuando Acusa a mí De haber dejado Embalazada A su concubina Pero ¿A mí De mí? No, no Eh, que así que Oslav afirma Con indignación Que no hay pruebas De la culpabilidad De su hijo Y aunque hubiera sido él Seguramente sea culpa De, bueno Por ser una fresca La discusión está acolorada Y debo hacer algo Antes de que las cosas Se vayan de mano Se compensará Por la ofrenda Es inocente No debe No debe nada ¿Eh? ¿Por qué me molestáis Con estas pequeñas? O gano Y pierdo No sé cuánto 10 y 10 10 y 10 No, tampoco A ver a este, ¿no? Cacique Olaf De Astrid 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 Tío No sé Si es que no tiene Nada que ver Tío Este es inocente Dice Y no debe De verdad Cacique Olaf Gana Cacique Gijog Pierde, ¿no? Yo qué sé, tío Mira ¿Por qué no os bailáis Los dos a tomar Por culo, tío? Ah, mira Es que gano Aquí gano Vida administrativa Y aquí no gano nada, ¿no? Vamos a ver Vamos a escuchar Lo que han dicho, ¿vale? Cacique Afirma con nación Que no hay pruebas De la culpabilidad De su hijo Y aunque hubiera sido él Seguramente la culpa Fuera de Gioda Vamos a ver Quien es Gioda Gioda es una Es una canalla Magnánima Tío Entonces Actúa contra ti Y contra otros De acuerdo con su personalidad Que depende En gran medida De sus rasgos Confiado Arbitrario Tampoco parece aquí ¿Y tú cómo eres? Un hombre ejemplar Vale Entonces, venga Vamos a echarle la culpa A ver Que no es por nada Vamos a echarle Es inocente No debe nada Traigin E inocente ¿Vale? Más que nada Porque el otro El hombre este Es ejemplar Irracional Y la otra Pues bueno Pues para una canalla Indulgente ¿No? Más anónima ¿No? Pues ya está Pues así es como se va a resolver El conflicto No me gusta tener que hacer Todos esos Esos conflictos A mí no me gustan nada ¿No? Pero bueno Combatientes de enemigos Capturados Hemos capturado aquí A uno más Sí, pero no me dan Nada, tío A ver Este territorio A ver Aquí tenemos que ir Entonces Vamos a coger Estos 3.000 Los vamos a enviar aquí Estos 2.000 900 A ver A esta zona de aquí Que tiene que estar Aquí A esta zona de aquí Estos 2.800 Uy ¿Por qué aparecen aquí? ¿Aquí hay algo? ¿O no? A ver Por aquí tiene que haber algo Yo qué sé Y que a lo mejor Estamos sentados Justamente encima ¿No? A ver Está Este territorio Este territorio Este y este Vale No sé Yo qué sé Yo qué sé Si parece que son 4 Pues ya está Por los 4 que me han dado Esto huyen Y hacen bien A ver Sklot Bajo asedio ¿Quién es Sklot? A ver Aquí es que han mandado Todo su ejército Bueno Nosotros como tenemos Ejercitos más que de sobra Pues ahora Vamos Vamos a mandarlos Para allá A ver Juego de adivinanza La gente De Nórdica La gente De Nórdica Nórdica Adoran las Adivinanzas Dos o más jugadores Intercambian problemas Cada vez más complicados A menudo con rimas Y sumidos En Alegorías O mitos En un día especialmente Largo y aburrido Mi hermanastro Piensa en desafiarme Una partida Con prácticamente La mitad De mi carte Observándome Vale Perfecto Entonces Vamos a intentar Hacerlo bien ¿Vale? Pues no parece Que vaya a salir Esto bien Esto parece Que no va a salir Ah bueno No Espérate Que tampoco A ver Dice Gano el duelo Y todo cortesano E invitado Gana Sobre mí Y si Gana el otro Todo cortesano Y Pero gasto Pero gasto Vale Todo cortesano E invitado Gana Sobre tú Vale Y gasto 75 Vale No pasaría No pasaría Gran cosa Y aquí es prácticamente Lo mismo O esto es lo mismo A ver Aquí tengo más posibilidades De derruto Creo que he leído Un par de libros De adivinanzas Vale Entonces aquí es O gano el duelo O lo pierdo Vale Vamos a ver si lo ganamos Gano el duelo Bien Bien Vamos a ver A ver Otra vez Tío Si es que no me dejan Vale Crecen tan rápido Y es que me da lo mismo Lo que me vaya a decir Vamos a enviar aquí A gente A gentuza Vale Vamos a enviar Los primeros aquí Vamos a enviar aquí A unos cuantos Vamos a enviar a tres Tres de dos mil A ver Por favor Y aquí Venga Por favor Uniros Iros por allá Tranquilito Ellos Yo creo que me da tiempo Son 181 Que la verdad es que Tienen muy poquita defensa Tienen muy poquita defensa Van a tardar poco En hacerlo No me va a dar tiempo De hecho A llegar No me va a dar tiempo Entonces no No nos vamos a meter A ver Había otros más ¿No? ¿Por aquí? No ¿Qué he hecho? A ver Yo he enviado a tres ¿Por qué no se me han enviado tres? O es que están allí Espérate A ver Vale Vale Están aquí Vale Venga Vale Ahora Aquí Os unís Ya tenéis un comandante Un poco más hecho y derecho Y Pues vais Y conquistáis Ya está Tan fácil A ver si los podemos Joder Corre 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 cobarde Que si no Te pillo yo por aquí Hemos capturado aquí Prisioneros Venga Vamos a ver si Los prisioneros Estos son No No quieren Los vamos a pillar aquí Sí Facción creada contra mí Nada Hombre Pero por qué Ha muerto El que odio Tío Espérate Espérate Conjura Descubierta Mi jefe de espío Viene a verme Con noticias muy graves Mi Hermana Saga Cospira Contra mi hermanastro Joder Tío Pero que le ha hecho Al mundo Tío Animal Recluida Es decir Que dice Pierde 100 opinión Sobre Saga Vale Perfecto Todos los familiares Y cercanos de Vale Madre mía Tío Aquí todo el mundo Se quiere cargar A todo el mundo Lo más difícil De gobernar No Lo que vamos a hacer Es Vamos a perder El estrés No El estrés No lo vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Es soñando con el oro A ver Que es lo que nos da El soñando con el oro A ver Aquí Administración más 3 Buah ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver Y vosotros vais a iros A la capital A recuperarla Aquí Pero ¿Por qué Se van tan lejos? Tío Ya estaba la orden dada ¿No? Ala Una rendición fácil Vamos a coger Y vamos a ver Y vamos a ver Si los podemos Pillar por aquí Y ya conquistamos Este A ver Aquí Pillao Pillao No Lo pillamos Lo pillamos Lo pillamos Lo pillamos Lo pillamos Lo pillamos Que perdemos que perdemos, que perdemos, sí, sí, sí que perdemos, que perdemos, que perdemos que perdemos, que perdemos no me lo puedo creer ah, no, ya no, ya no que susto 10.000 contra 1.000 bueno, es que lo que pasa es que las bajas son se cuentan por millones ha sido ganado ahora ya sé que sí, vamos a dejarlo vamos a imponer la exigencia disolvemos todas las tropas, esta vez hemos perdido bastante, hemos perdido bastantes tropas de hecho, grandes flot, no prisioneros capturados 11, me caché en la mar, tío, y es que nadie me quiere dar dinero por ello, a ver, este quieren dinero, no, tú quieres dinero, sí, tú sí y ya está, tío y todos los demás que es que yo no quiero tener mi cárcel llena, tío a ver 12 de 10 no me gusta espérate de hecho es que me han salido aquí dos vasallos, y no quiero dos vasallos no, yo no quiero dos vasallos yo quiero darle a mi hijo el poder conceder los títulos y le vamos a dar tanto este como este madre mía, tío ya, bueno, literalmente ya podríamos ya ser que siempre estoy mirándolo, tío me falta uno me falta uno literalmente me falta uno pagar el rescate 10 sobre tú, vale vale, me falta uno que va a ser este pero esto va a ser más adelante más adelante más adelante más adelante, joder, tío pero cuánto te queda de vida, tío 72 años, tío mi hijo Corona Gamer, tío va, va, va va a cumplir los 40, tío no me lo puedo creer, tío lo que a mí me gustaría es tener un hijo que se formará pronto a ver, espérate esto es interesante espérate esto es muy interesante estos son los hijos de Corona Gamer entonces y esta es mi nieta también, vale no, pero este hombre este hombre me interesa a mí mucho y aparte ha salido agudo, tío justo lo que nosotros queríamos ofrecer tutela mía por ahora, vale le vamos a ofrecer la tutela y no puedo controlarlo ¿por qué no puedo controlarlo? ah, porque ah a ver, no lo puedo controlar porque ya le hemos dado posesiones a nuestro hijo, vale si nuestro hijo no tuviera posesiones entonces sí que podríamos controlar en sus nietos no, en nuestros nietos la preferencia educativa, vale pero bueno, ya está ¿qué vamos a hacer? no vamos a hacer nada pobre tío niño sin tutor tu hijo pues yo también hijo mío te voy a educar pero que sepas que no te vas a comer una mierda porque todo se lo va a llevar Colona Gamer y se lo va a llevar cuando sea viejo porque es que ya tiene 37 años tío y yo como soy un puto viejo toca pelotas tío, no me muero joder caché en la mar tío qué mala suerte a ver pensaba que habíamos acordado que educarías a Magnus y ahora me entero de que estás arriba con otros pupilos qué vergüenza espérate con la que no te enfades conmigo qué vergüenza no, ¿qué dices tío? que yo quiero yo quiero yo quiero a tu hijo en relación a ver pupilos no mi hijo mi hijo no, no, no perdona, perdona, perdona perdona, perdona ¿cómo me puedo quitar los pupilos? espérate quitar tu toco aquí familia nieto este ofrecer tutela yo es que pensaba que tenía dos huecos tío, no te enfades tío no te enfades así me gusta ¿vale? que te lleve bien conmigo venga, vamos a mejorar un poquito la capital, ¿no? porque yo creo que da mucha vergüenza ¿no? tener un poquito todo esto así ¿no? es que me falta mucho prestigio la verdad pero la capital la tenemos destrozada y que aviva, ¿eh? aparte tendríamos que mirar a ver cómo va el desarrollo ¿no? a ver el desarrollo ¿cuáles son las más? pues evidentemente las que se encuentran en Inglaterra ¿no? sobre todo son oye, y este tiene un desarrollo 6 desarrollo 10 oye, pues no es ninguna locura trasplantar o trasladar trasplantar mejor ¿sabes? trasladar nuestro nuestra capital aquí, tío que tiene un desarrollo de 10 haland, tío ¿qué es lo que tiene esto, tío? ¿cómo puede ser, tío? qué bien vamos a decir este es un lugar de provecho, provecho, ¿eh? esto es un lugar de provecho, provecho a ver, otro don disponible, tío al final me hago los tres los tres, vamos a ver la tiranía no, opuestos de poder opinión de consejero más 20 pues mira pues ya está hombre, los consejeros siempre les caigo bien no, vayamos pues ya son 47 el que menos no, bueno esta pero esta es esta es que me da lo mismo la religión la religión esto sí que me importa vale, la religión sí es verdad que ya la Sastur se está se está se está imponiendo se está imponiendo vale, entonces vamos a quitar este por ejemplo de aquí que tardan 6 años 17 meses vale, también en la cultura vamos poco a poco una vez que ya tengamos el imperio a lo mejor paramos un poco y vamos mejorando o fortificando nuestro imperio sin la necesidad de ir conquistando ¿no? es decir, aprovechar el prestigio para ir para ir construyendo cosas guapas ¿no? ir fortaleciendo ir haciendo una unión unificar todo en una misma cultura y una misma religión pero eso lo veremos pues en los próximos capítulos o en el próximo capítulo posiblemente ya me convierta en emperador escandinavo ¿vale? vamos a pararlo porque normalmente siempre a última hora me sale un mensajito pero chicos Suecia se está poniendo se está poniendo muy potente ¿no? y nosotros habíamos ¿os acordáis? cuando nacimos aquí justamente en Blankings y que y que aquí estaba nuestro señor y Scania estaba aquí dando por culo al igual que Haaland esta islita de aquí que lo primero que conquistamos fue Godland tío joder tío como ha cambiado la cosa ¿eh? como ha cambiado la cosa bueno pues chicos espero que os esté gustando y el próximo día nos convertiremos no solamente en reyes sino en emperadores ¿vale? hasta luego ¡Gracias por ver!